hola qué tal amigos de flow te hicieron bienvenidos una vez más a flow te hicieron tu canal de noticias con flow y si señores como lo estás viendo ahí en la miniatura y también como te lo escribí ahí en la descripción hoy tenemos un vídeo bastante especial y es más o menos las cosas quizás los secretos quizás los errores que no sabías que hubo en AM Remix y por eso te lo publiqué así que pónganse bien cómodos que vamos a disfrutar un buen rato de una investigación que hice para ustedes de este tema que de hecho está bien bueno hay que aclararlo creo que le dio un yon paso por así decirlo la unión de Balvin y Bad Bunny y recordar que Bad Bunny no estaba como un plus agregarle una de más de las 7 que Bad Bunny no estaba en este remix pero le gustó tanto la canción que vamos a ver en una cosa que llamó a flow la movie le dijo que quería participar y eso tuvo que demorar un poco la salida de este tema al igual que el vídeo pero bueno vamos a empezar primero por lo primero señores valga la redundancia y vamos a ver entonces este personaje obviamente ustedes ven ahí es a Balvin con Neo pero pueden ver en una esquina que dice Gus Film es decir el director de este vídeo y esta sería como que el primer secreto y esto sería Gus Gus sí Gus señores que de hecho ha producido yo creo que para todos para todos para todos los artistas del género urbano pero hay algo interesante que yo sí dije en su demo reel que me parecía raro le ha hecho vídeo a todo el mundo y chequé en esta publicación que él mismo haría y ustedes me preguntarán por qué estamos viendo ahí de hecho que vemos a los últimos artistas más pegados en el mundo como Bonnie, Balvin, Daddy Yankee, Rao Alejandro, Ozuna, Shakira, My Tower, Maluma, Jay Cortés y Karol G porque esta publicación la haría el mismo Gus y chequé en lo que él escribió abajo solo me hace falta trabajar con Daddy Yankee, Pina Record recomiéndame por ahí por favor para que ustedes sepan que de hecho Gus había trabajado con todos los artistas que están viendo ahí de hecho casi con todos también del género urbano pero le falta Daddy Yankee bueno y ahí podemos ver entonces como fue la grabación pueden ver entonces ahí tienen a Gus como ellos estaban disfrutando de lo que sería entonces esa dirección de ellos y ahí el disfrute de todos ellos donde se grabó las localidades que buscaron todo lo que estaban haciendo para grabar y también cómo fue que grabaron a Bad Bunny que tuvo que de hecho grabar en otro set que esta sería otra de las noticias que también le tenemos hoy o quizás otro de los secretos que ahorita vamos a ver a continuación así que ustedes no se preocupen que le tenemos más todavía para que ustedes se enteren acerca de lo que es, fue y cómo se hizo este Remix de AM así que que les pareció entonces esa primera información acerca de que Gus no le ha hecho un video a Daddy Yankee y por otro lado también tienen que chequear esta imagen que pueden ver entonces ahí que sería como que el principio del video podemos ver entonces que son imágenes de acá de Nueva York donde así se grabaría la localidad que ellos buscarían para llevar al contexto de la gente es que estaban en un hotel en unas imágenes de Nueva York pero señores lamentablemente Bad Bunny se encontraba en Puerto Rico y de hecho vamos a ver la última publicación que él haría al respecto de eso y dice me gustó mucho este Remix Nío García J Balvin AM y podemos ver de hecho que él él está escuchando la canción ahí para que ustedes puedan ver pero como les dije nuevamente él se encuentra y también se encontraba en Puerto Rico al momento de grabar las escenas de él para AM Remix y el director Gus que ya vieron ahorita tuvo que ingeniárselas para eso bueno que les parece entonces esas dos cositas ahí que quizás no sé si la sabían pero les tengo todavía falta aún más vamos a ver esta imagen para que ustedes chequeen a veces que a los directores también se les escapan par de cositas chequeen esta cosa ahí, disculpen que esta no era la imagen exactamente, es esta yo sé que vieron una cosita ahí que no deberían ver pero bueno ahí lo tienen chequeen esto que vamos a tratar de escuchar ok, ya vieron exactamente lo que les quise decir ahí voy a tratar otra vez de regresar un poco este video para que ustedes chequeen miren esta imagen ahí de Bad Bunny, chequeenla bien, chequeenla bien por favor de hecho la voy a subir un poco para que ustedes chequeen que tiene Bad Bunny en su mano y luego también como aparece, chequeen acá y ahora chequeen ahí que Bad Bunny no tiene en su mano la misma copa que tenía y si lo logramos mover un poco hacia el lado chequeen donde está la copa ahí entonces ese sería como que un error que cometieron chequeen donde Bad Bunny en la misma toma tendría ahí la copa en su mano llena y enseguida luego de que él se baja la copa está a un lado ahí creo que se le pasó ese error ahí y yo te lo traje para que tú entonces estuvieras ahí bien chequeando qué fue lo que pasó entonces con Bad Bunny y estas cuestiones y todavía pasó otra cosita más también que te la tengo y quiero que tú te la disfrutes para que así también sepas todo esto que está pasando vamos a ver entonces esta otra imagen chequeen y pánganle bastante atención a lo que van a ver que luego les voy a decir cuál es el error o qué fue lo que pasó acá de hecho la tengo un poco lenta vamos a ponerla a mejorarle un poco el tiempo voy a ponerla en 75 bueno exactamente esa no era la imagen pero yo quiero que ustedes vean acá señores si no me equivoco déjenme déjenme un momentico para que ustedes vean esta escena y es cuando Bad Bunny le daña el pelo o le pisa el pelo por así decirlo a una de las actrices que estaba ahí compartiendo con él yo voy a tratar de buscar exactamente el momento para que ustedes vean cuándo fue qué pasó que Bad Bunny hizo exactamente eso déjenme un poquitico tratar de ver dónde Bad Bunny entonces exactamente hizo lo que yo quiero mostrarles para que ustedes vean cómo él de hecho se impresiona cuando le realiza eso a la modelo sin querer queriendo y ya lo tengo aquí exactamente para que ustedes puedan ver chequeen dónde yo les puse que Bad Bunny de hecho se impresiona porque le presiona el pelo sin querer a la modelo y aquí lo tenemos entonces yo quiero que ustedes disfruten este momento de este error también por así decirlo o esta equivocación por parte de Bad Bunny que sabemos que no lo quiso hacer vieron chequearon ahí exactamente el momento donde Bad Bunny de hecho se impresiona cuando le ala el pelo volvamos a chequearlo ahí está señores para que ustedes vean entonces que exactamente es esta imagen que Bad Bunny se impresiona porque le lastimó un poco ahí sin querer a esa modelo por otro lado también otra de las cosas también que me impresionó de este video y que también es una de las sorpresas que no sabías es que puedes chequear ahí que Bad Bunny se colocó un montón de prendas y prácticamente nunca hemos visto al conejo malo con todas esas prendas y podemos chequearlo acá entonces en este mismo video donde vemos que Bad Bunny está cargado cargado de prendas él de hecho anteriormente nunca era uno de los que hablaba de tener tantas prendas y pueden chequear entonces que ahora tiene muchos bling bling de todo, de todo, de todo, de todo y me pareció interesante eso por otro lado también está un bailecito que ya yo creo que se los puse ahí lo podemos ver entonces el bailecito de Bad Bunny este bailecito que yo estoy seguro que es lo que se va a hacer esto es más allá que un error este como un anexo es un bailecito que se va a hacer de moda para este tema y estoy seguro que esto es lo que puede rodar para el mismo TikTok por otra parte también tenemos otro error en una escena que yo tengo por ahí para mostrarles señores y chequeen entonces esto miren esta escena chequeen, 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 chequeen ahí exactamente ok y chequeen, chequeen, chequeen nuevamente ahí exactamente que quiero que ustedes vean aquí yo quiero que ustedes chequeen ahí ok, que es lo que pasa ahí señores se los voy a mostrar para que ustedes después digan que no soy yo el que está inventando otro pequeño error del director chequeen acá como una de las que está produciendo aquí lo pueden ver atrás y ahorita se los voy a señalar pueden ver ahí atrás como una de las que está manejando lo que es el casting y la dirección de video está detrás de esa mujer que está derrosado diciéndole a la otra que se acomode y pueden chequearlo de hecho aquí se los voy a colocar y ahí la pueden ver entonces lo que les dije anteriormente que eso me impresionó me impresionó bastante por parte de Bad Bunny otra de las cosas también que me impresionaría es una ropa que cargaba y yo dije porque esa ropa dice lo que dice y chequeen que también esas se las tengo esta sería la séptima y dice un estudiante en camuflaje o a studying in camuflaje y chequeen entonces sería esta página de Bad Bunny y pueden ver que de hecho el mismo J Balvin y Sky Rompiendo siguen a esta marca de ropa por así decirlo que yo chequeé de hecho tiene prendas solas y vamos a ver de hecho si se logra ver o apreciar pueden apreciar de hecho en una esquina el brazo de Bad Bunny como tiene una etiqueta quiero ponérsela bastante grande para que ustedes lo puedan apreciar ahí en la esquina pueden chequear como Bad Bunny tiene como una etiqueta en su manga acá bueno este más o menos la prenda esta que ellos venden es única para las personas y ahí ellos entonces como que ponen el nombre y todo eso y esa prenda es solo para ese artista o para esa persona que la compre de hecho no vi que estaban tan caras esos suéteres estaban alrededor de 300 350 dólares bueno dependiendo también de donde viva la gente y como lo vea pero ustedes saben que estos artistas normalmente gastan bastante dinero otra cosa que también me pareció interesante y te la voy a dejar ahí como una pepita de oro es que Bad Bunny en el video utiliza el anillo de por siempre en muchas de las escenas muchas muchas de las escenas utiliza el anillo de por siempre además de todos los anillos que tiene siempre recordando entonces uno de sus mejores y mayores discos en la historia ya hasta casi las noticias del día de hoy o lo que no sabías acerca de este tema AM Remix que te pareció sabías algo no lo sabías que te pareció todo eso déjamelo aquí debajo en los comentarios y por favor si no te has suscrito suscríbete de una vez y que el flow los acompañe a la vez ¡Gracias!